Esta es otra canción que encuentro increíble, encuentro que como, o sea, ya, ahora es canción, pero es una poesía increíble. Se mezclaron tres poesías diferentes y nací a esta canción, pensando en ella, de como su conexión con la naturaleza. Por ejemplo, hay una que es amanecer, como te puede como sorprender un amanecer, los amaneceres de este lugar son maravillosos. Entonces, no me tienen tanto humo, si no, no los ven. Que los ven, por favor, me ven. ¿Usted es amígola o no? Y yo no los veo. Y después, viene la lamentación para la canción que viene. Después, lo pegué con otra poesía que había sobre el desierto, como la impresionante inmensidad del desierto, las tierras, en tierras blancas de ser, por favor, en esa poesía. Y luego, con otra que había sobre el agua. Entonces, se formó una historia como de estar en un desierto enorme y de repente encontrar en el mar. En tierras blancas de ser. En tierras blancas de ser. El nuevo día llega y su llegado no maneja sin un tracer. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. Canto como la luta que se llama, canto a mi vida y me lo canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!